Damas y caballeros, recibimos de manera especial al Bosque Arriba Autofrella. Fuerte la plaza para recibir al Maguimpe Fernando Villanueva. Fuerte, 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 fuerte. Buenas tardes, miren, 50 millones de pesos. Esa es la demanda que se habla que le han puesto a Fernando Villanueva en el Maguimpe. Y bueno, eso es mucho dinero. Para ponerlo en contexto, hay una cantante de los años 70 y pico por allá. Me parece que más que nada 60 y pico, 70 y pico. No sé si llegó hasta los 80 y algo. Julito de Chance. Este cantante dominicano pegó mucho allá. Antes había pilas de cantantes buenos allá. Entonces, este cantante, Julito de Chance, era como bolerista. Tenía muchos boleros muy buenos que sonaron bastante. Yo lo recuerdo porque en mi casa mi papá tenía ese disco de Julito de Chance. Siempre ya unos otros chicos pequeños, él los ponía. Y bueno, el caso es que él pegó mucho a Julito de Chance. Fernando Villalona, hace un tiempo, será cuánto, dos o tres años, porque fue antes, me parece que fue antes de la pandemia, que él hizo eso. Él cogió los temas más conocidos de Julito de Chance. Él fue al estudio y sobre la base de la música original, sobre esa misma base, él le puso la instrumentación nueva y entonces él cantó esos temas, que fue un homenaje a Julito de Chance, que él hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una compañía internacional que se llama All Shard Music, que al parecer, o no al parecer, tiene los derechos, porque ella es lo que está, esa compañía está reclamando los derechos, y dice que Fernando Villalona utilizó esa música de una manera inadecuada, obviamente, sin el permiso, no requirió el permiso, y entonces eso viola un par de leyes sobre la intelectualidad. Eso es un error muy común que muchos artistas cometen, no solo de allá. Ahora, me extraña que un artista como Fernando Villalona haga una producción, porque no fue un tema, fue una producción completa, homenaje a Julito de Chance. Y entonces, me extraña que él no requiriera los permisos, porque a veces el error que cometen es que piensan que porque eso hace muchos años, imagínense, Fernando se pegó en los años 80 y pico, ya comenzando los años 80. Entonces, ese Julito de Chance se había pegado antes que él. Entonces, ya como hacen tantos años, dice, bueno, y eso hace 40, 50 años, ya eso, piensan como que nada va a pasar, que no hay nadie que tenga los derechos autorales de eso. Y ahí es que está el error, porque nadie, eso no se menciona hasta que tú no suenas un tema, o tú haces una producción, como en este caso hizo Fernando Villalona. Y cuál es el problema aquí, hay varios problemas. El número uno, que es Fernando Villalona, que es una estrella de República Dominicana, y la otra, que él vendió esa compreso, esa producción, lo hizo para una compañía internacional también. Es decir, que sea como sea, aunque usted no se escucha que se pegó esa producción, pero como quiera ver, mucha gente la compra por el solo hecho de que es Fernando Villalona. Entonces, evidentemente, al Fernando vender esa producción, recibir dinero, ahora tienen que mirar cuánto ha vendido esa producción, pero no es tanto lo que venda, sino que por daño, perjuicio, violación de la ley, entonces están pidiendo 50 millones de pesos. No hay duda de que esto puede ser un bobo para Fernando, porque eso es mucho cuarto. Quizás no le dé los 50, pero es muy probable que tenga que darle un par de milloncitos buenos, porque ahí está la prueba, está la producción, él cogió encima de la base musical, lo grabó de nuevo, le puso la voz, todo esto sin el permiso, entonces eso se agrava, porque si es que él hace otra, algo diferente, pero sobre la misma base de la música, eso viola otras leyes. Así que ahí está el detalle, Fernando Villalona del Mayimbe, demandado por esta producción de Julito de Chant, homenaje a Julito de Chant, este cantante, bolerista dominicano, de los años 60 y pico, 70 y pico, y Fernando hizo esta producción en homenaje a él, y ahora lo están demandando por 50 millones de pesos, vamos a ver en qué para todo esto. Gracias por estar ahí de nuevo, un abrazo. Si me quedo, dímelo, si me quedo, dímelo, el dolor de mi amor, si eres tú, solamente tú. ¡Gracias!